Que tengan la totalidad de plazas ocupadas, que tengan comisión de honor y justicia que sesione, que tengan mesas ciudadanas o espacios ciudadanos para la participación, que tengan programas muy claros en materia de seguridad y prevención, es decir, que de verdad se pongan a hacer la tarea que les corresponde en materia de seguridad. Entonces, creemos que en ese sentido es una buena guía para los nuevos municipios. Nosotros continuaremos además con las reuniones regionales, de hecho en la semana que viene tenemos reuniones regionales con las y los alcaldes, en donde les presentamos cuál es su incidencia delictiva, cuáles son sus focos rojos y demás, para que sea un tema que esté en su conocimiento.